hola les doy la bienvenida a este canal para los que no me conocen mi nombre es diana y hoy les quiero compartir unas compritas que realicé así que póngase cómodo y vamos a ver el siguiente haul de compras como les comentaba hoy les traigo un haul de compras son unos cuantos productos que compré más bien sería como un mini haul porque son poquito los productos pero valió la pena porque me brindaron una buena oferta y por eso se las quiero compartir a ustedes para que ustedes vean y aprovechen por acá les enseño la bolsita esta es la marca de los productos que compré es de la marca de level acá en costa rica esta marca es famosa por vender productos por catálogo también cuentan con una tienda física ellos venden productos de maquillaje del cuidado de la piel perfumes entre otros les cuento que el fin de semana que nos dimos la vuelta por esta tienda que queda en multiplaza escazú en costa rica pues ellos tenían dos promociones una de ellas era en los perfumes y aplicaba que uno podía escoger dos perfumes ya sea de hombre o de mujer por 35 mil colones se llevaba estos dos perfumes por acá arriba les voy a estar dejando el costo en dólares para que ustedes se den una idea del costo de los productos pero bueno esta compra aprovechamos y compramos dos perfumes para hombre uno era para mi esposo y el otro era para regalar así que de esta comprita no le puedo enseñar los productos porque ya no los tengo acá pero la segunda promoción que nos brindaron era que si uno compraba tres productos de maquillaje le hacían al total del costo un 50% de descuento el primer producto que elegí es este de acá y esto es una cc cream esta cc cream tiene factor de protección solar del 30 y viene en el tono medio ya yo la abrí de hecho ya me la aplique es la que ando en este momento puesta así es como se ve el empaque acá en la página web nos indica que esta cc cream nos ayuda a corregir hidratar y proteger la piel al instante mientras la cuida con el factor de protección solar 30 además le da a la piel un tono parejo hasta por 12 horas y es ideal para cutis de seco a mixto nos indica además que la piel se ve perfecta en un solo paso ya que corrige con tres tonos que cubren imperfecciones e hidrata por 24 horas eso es lo que nos indica en la página web pero yo personalmente ya he utilizado esta cc cream y por eso la elegí es un producto que me gusta bastante porque de verdad empareja el tono de la piel y se siente muy ligera hace que la piel se vea más bonita y en ocasiones cuando no queremos llevar mucho maquillaje pues nos podemos aplicar un producto así para sentirnos pues más seguras para que la piel se vea más bonita y además nos ayuda a protegernos de los rayos solares el siguiente producto que elegí es esto de acá y estos son unos polvos compactos estos polvos compactos nos indican que son de doble uso ya que se pueden utilizar húmedos como base que van a ayudar a cubrir imperfecciones y se pueden utilizar secos como polvos que ayudan a matificar la piel además estos polvos compactos dice que son de efecto relleno de arrugas y que aumentan la suavidad de la piel contiene vitamina e y ceramidas que va a ayudar a hidratar y nutrir la piel además que cuenta con factor de protección solar del 15 estos polvos compactos al igual que la cc cream ya yo los he utilizado antes estos en realidad tengo bastante años de estar los utilizando y pues me gustan bastante estos polvos de verdad que ayudan a matificar la piel yo que tengo el cutis de mixto a brazo en realidad me ayudan bastante a controlar lo que es el brillito y la grasa y adicional a eso pues de verdad ayudan a emparejar el tono de la piel estos polvos compactos me gustan también porque me los puedo aplicar cuando no quiero aplicar mucho maquillaje solo me aplicó el polvo compacto y la piel se ve más bonita además que me ayuda a controlar como ya lo mencioné el brillito del cutis hace que la piel se vea más bonita y más pareja y de estos polvos compactos no compré uno sino que compré dos polvos compactos ya que como les indico son productos que yo regularmente uso y además que este momento pues ya se me están agotando así que pues decidí de una vez comprarme dos y aprovechar la oferta les voy a mostrar estos polvos compactos que son los mismos pero estos son los que ya yo tenía y estos son los que ya se me están agotando y vienen en esta presentación acá viene lo que es el polvo compacto y aquí abajo trae lo que es la esponjita pero yo la tengo fuera en este momento trae un espejo y este viene en color dorado hay otros que tienen la misma fórmula y todo pero vienen en color plateado y estos fueron los tres productos de maquillaje que compré estos productos tenían un costo regular regular de 64.150 colones y con el descuento me quedaron en 32 mil 500 colones así que personalmente creo que aproveché a comprar estos productos no sólo por el descuento sino también porque como les indicaba ya se me estaban agotando y adicional por cada compra uno podía girar una ruleta donde se podía ganar un producto así que por las dos compras yo realicé dos giros en la ruleta y me obsequiaron dos productos el primero de ellos es este de acá y esto es un labial líquido este labial en la tienda tenía un costo aproximado de 12 mil colones y este labial nos indica que nos va a ayudar a tener un color intenso y un acabado mate a tercio pelado además cuenta con vitamina e y dice que tiene una duración de hasta ocho horas este labial yo lo elegí en el color nude y les cuento que ellos tenían una amplia gama de tonos pero este fue el que más me gustó a mí así que bueno aproveché y elegí este tono y el segundo producto que me obsequiaron al girar la ruleta es esto de acá y esto es una máscara de pestañas esta máscara de pestañas no encontré más información en la página web pero la muchacha la vendedora me indicó que esta máscara de pestañas es a prueba de agua y que sirve para alargar las pestañas los dos productos que me obsequiaron me gustaron bastante en realidad dentro de los labiales y dentro de las máscaras de pestañas yo podía elegir el que yo quisiera pero estos dos fueron los que más me gustaron y bueno dentro de las máscaras de pestañas fue la que ella me recomendó porque en realidad en cuanto a esto no ha probado máscaras de pestañas o rímel de la marca de level pero bueno vamos a estarlos probando y esperando que sean de muy buena calidad y eso no es todo sino que además del descuento y de la ruleta en cada compra que hicimos nos obsequiaron una limpieza facial así que tenemos dos limpiezas faciales que podemos utilizar durante este año así que personalmente creo que esta compra valió la pena porque nos aplicaron buenas promociones que en realidad se agradece porque no todas las marcas o todas las tiendas aplican este tipo de descuento y de promoción que hace pues que el producto tenga mayor valor y que uno se vaya bastante contento así que yo fui y aproveché porque sin duda alguna no son promociones que las tienen todos los días y con esto finalizamos espero que les haya gustado este vídeo cuéntame en los comentarios qué les parece estos productos que compré y qué les parece este tipo de descuento y este tipo de promoción si usted es de costa rica y quiere aprovechar la promoción les cuento que yo fui a la tienda de level que queda en multiplaza escaso y si usted es de otro país cuéntame qué les parece este tipo de marca de level si usted ha utilizado sus productos y bueno ahora sí espero que les haya gustado este mini haul de compras y yo como siempre los veo en un siguiente vídeo adiós